Pues permítanme presentarles la cacería de temporadas. Estuve como hora y media haciendo esto, así que ahí están, todas las temporadas, con una divisioncita en cada capítulo. El objetivo de la cacería de temporadas, eliminar una skin de cada temporada de cada capítulo. Vamos a anotar cuántas de cada temporada eliminamos al final. En teoría, solo tendríamos que eliminar 25 skins, ¿no? 25 kills y ya, nos vamos. Así que, pues sí, debería estar relativamente fácil. Tienen que haber salido en la temporada, no importa que sean del pase, de la tienda, de lo que sea. Tengo entendido que la temporada 1 del capítulo 1 nunca existió. Pues según Fortnite GG sí hay. No, sí hay. ¿Y hay un buen? ¿La Ghoul Trooper es de la temporada 1? ¿La de Hyper también es de la temporada 1? ¿El Skull Trooper? ¿La Shadow Wops también es de la temporada 1? ¡Ah, hay muchísimas, hay muchísimas! Pues venga, sin más que decir, comencemos la cacería de temporadas. Venga, la primera kill yo digo que va a ser de este capítulo, de esta temporada. Aquí vamos. La primera kill va a... La... Bueno, para mí en la mata. La Spider-Gwen. Capítulo 3, temporada 4, la del cromo. Bueno. El Miausculus Paradisiaco. La temporada actual, ¿cierto? Bien, pues sí, lo interesante va a ser darnos cuenta que algunas skins salieron en temporadas que a lo mejor no pensábamos. Yo todavía siento que el archetype salió ayer. ¿Cómo van las chivas? ¿Que hoy juegan o qué? Porque si hoy juegan, pues no, se acabó el live. ¿Cómo van las chivas? Díganme. ¡Ganaron! ¡Ganamos! ¡Ganaron las chivas 3-1! ¡Vamos! ¡Vamos! No, pues no les puedo fallar. No les puedo fallar en esta cacería. Si mis chivas cumplieron, yo también tengo que cumplirles a mis chivas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! Esa es bastante vieja. Temporada 5. Ok. Beef Boss. Pues sí, tiene sentido porque fue cuando salió la hamburguesa en el desierto, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay en el minimapa? ¡Ja, ja, ja! Ay, pues una cinta. Ok, puedo poner algo ahí diferente para tapar. ¿Qué función tiene esa cinta? Tapar la región para que no me hagan stream sniping. Esa cinta acaba de arreglar lo que Epic Games no pudo arreglar en todas estas temporadas. El stream sniping. Ese pedazo de cinta que puse ahí. ¡Uy! Era el ninja... No, perdón. El samurai este del pase. Ronin. Ajá. Capítulo 3. Temporada 1. Ok, ok. ¿Dónde está? Ah. What the fuck? Eh, un default. Ah... No cuentan, ¿verdad? Supongo que técnicamente son de este capítulo. Pero vamos, que no está en la tienda. Sí, vamos a ignorarlos. Sí, sí. Los contamos ahí aparte. Estoy rodeado. Uy. Era la chica esta del pase de ahorita, ¿no? Era. Pues sí, por eso. ¿Cuál era? ¡Oh! Otra vez el miausculus paradisiaco. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Otra del capítulo actual. ¡Con la pomp! ¡Espera! ¡Orumaito! No vi quién era la otra, pero bueno, no lo maté yo. Capítulo 4. Temporada 1. ¡Orumaito! Perfecto. Esta chica navideña... ¿Alguna idea? ¡Oh! No, 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 no. Adiós, totó. Dicen que la chica navideña es del capítulo 2, temporada 1. ¿Qué skin más aburrida para esa temporada? Habiendo tantas tan chidas. Pero bueno. El pase de esas sí se nos estuvo súper épico. Sí. Sí, sí, sí. No lo supimos apreciar en su momento. El último pase de la historia de Fortnite. Todos los miausculos... ¿Todos los miausculos traen la pomp o qué? ¿Se pusieron de acuerdo? Enemigo en el área. Tienes el Shade. Eren llega. Eren es del capítulo 4, temporada 2. Ok, pues ya tenemos el capítulo 4 completado. Primer capítulo completado. Es el Stormfarer, ¿cierto? Capítulo 3, temporada 3. Ok. Es el... El alien, ¿verdad? Joy. Capítulo 2, temporada 7. ¡Uy! Mi amigo free to play. Chrome Punk, ajá. El Chrome Punk entonces fue del capítulo 3, temporada 4. Ah, me faltó marcar el Stormfarer, es cierto. De la de Vaibin. Perfecto. ¿Por qué hay tanto bot? ¿Pero esto qué es? Es el... ¿A dónde vas? Es el Jonesy Karateka. Sí, del Cobra Kai. Capítulo 3, temporada 1. What the fuck? La Desdemona, ¿se llama? Es del capítulo anterior, ¿no? Capítulo 4, temporada 2. ¡Uy! La soldadito. Capítulo 1, temporada 9. Toy Trooper. Excelente. Bastante vieja. Es el... De Dragon Ball, ¿no? El... Virus. ¿Cuál fue la temporada de Dragon Ball? Capítulo 3, season 3. Sí fue la de Vaibin, ¿verdad? Ahí se la dieron a él. ¡Qué mentira! Bueno, está bien. Supongo que le había disparado más. Nuestro objetivo es... Cazar... ¡Ay, puercos! La Marigold. Cazar un skin... Cazar un skin de cada temporada. Capítulo 2, temporada 5. La Marigold. Tengo la idea de que es súper reciente, pero... Pues ya tiene sus añitos la Marigold. Ok. Ahí está. Ah, me da la sensación porque tiene un nuevo estilo. Sí, tienes razón. Tienes razón. La Marigold volvió a ser relevante por el nuevo estilo. No te metas al coche. ¡Uy! Mi amigo de la temporada 3. Cuando llegué a Fortnite. Lo más cercano a una colaboración que tenía Fortnite en aquel entonces. ¿Crees que deban bufear la escopeta de maestría? ¿Cuál es la escopeta de maestría? Ah, la Maven. ¡Wow! La Maven se llama escopeta de maestría. ¿Y la escopeta de posgrado? ¿Cuál es? ¿La pump? A ver, miren. Podemos cambiar el pedazo de cinta por... Podría ser la cada. Podría ser este perrito también. Perrito brrr. Este no tapa. Es que la cinta es sutil. Perrito cabezón. Este podría tapar bien. Es que la cinta es discreta. La Jules. La más icónica. Capítulo 2, temporada 3. Ay, es que está bien bonito el perrito. Wow, cince. Wow. Uy, el perrito. Perrito perturbado. ¿Qué está pasando aquí? Otra vez el... El... Samurái y... Uy, el John Wick. Wow. Capítulo 1, temporada 9. Le veo la cabeza medio chata. Uy, es una cajita, ¿verdad? Uy. Boxee. Excelente. ¿Y de dónde fue? Capítulo 2, season 2. Ok. Nos falta una del capítulo 3 y tres del capítulo 2. Ah, es el vampiro este del club, ¿no? Bot, por cierto. Sticks, se llama. Ay. Capítulo 4, temporada 2. Aquí tenemos... Uy, uy, se ve interesante. Fuck, no la vi, ¿eh? No la alcancé a ver. Vemos la replay. Ay, puercos. Ok, y la skin que matamos era... Ah, ah, una superhéroe. Capítulo 2, temporada 4. En la de Marvel. ¡Guau! Verdaderamente es la peor temporada. Ah, se creen. Qué curioso que esa temporada nos dio no solo el meta más tóxico, sino la esquina adecuada para el meta más tóxico. Ok. Pues ya casi acabamos el capítulo 2 también. Muy bonita skin. Muy bonita skin. La Superior Lynx. Capítulo 2, temporada 8. Wow, ok, ok, ok. No la teníamos. Ya nos falta una del capítulo 2 y ya. Ah, el capítulo 3 todavía nos falta, ¿verdad? Sí, todavía nos falta. La temporada del Doctor Strange. La temporada de las hermanitas esas. No, pues ya valió. Sin escopeta y sin vida. Mi única opción es huir. Ahora sí podemos pelear. Nomás dame chance. Nomás mírate acá atrás. ¡Órale, Optimus Prime! Get the fuck out of here, Optimus Prime. De la temporada actual. ¿Me ayudas a ser streamer? Claro. ¿Qué necesitas? Kylo Ren. Capítulo 2. Temporada 1. ¿En serio? Pues sí, ¿verdad? Que vimos el tráiler en vivo y todo. Sí, sí, recuerdo estar ahí en el cine de Risky Reels. Viendo el tráiler. La primera de la nueva trilogía de Star Wars. Wow. ¿Quién lo diría? Tan inocentes que éramos. Tan llenos de esperanza. ¿Era la última de las nuevas? Ah, sí era la última, ¿verdad? Ah, ah. Espera un segundo. Nuestra esperanza ya había muerto hace años. Olvídenlo. Estaba sintiendo nostalgia por otra cosa. Uy, ¿cuál era esa? ¿Se veía OG? Tampoco sé cuál era esa. Ok, revisamos esas dos. ¡Uy! Uy, esa es antigüita, ¿eh? Era la Dark Bomber, ¿cierto? Capítulo 1, temporada 6. ¿Esa fue la primera skin Dark que hubo? Me suena que sí. Es otro superhéroe, capítulo 2, temporada 4. Oh, my God. ¿What? ¿De dónde? Ay, del arbusto. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Clon volado! Bill. ¿Por qué usan tanto a Bill? ¿Qué le ven? En todas las cacerías sale el Bill. Vamos a ver si esa roca se resiste al poder Del MK Alfa mítico Habrá que revisarla, pero me suena Que era la mariposa Ese creo que es el soldadito Hombre, ¿verdad? ¡Ah! Y clombo juguero Encima, y encima clombo juguero ¡Uy! Era Kratos, wow Kratos, capítulo 2, temporada 5 Sí, es la disco Sí, sí, sí Pero es la nueva, no es la original O sea, es la más moderna Season X, Sparkle Supreme Ahí vamos La primera fue la mariposa Mira, cazamos a la hembra y al macho Capítulo 1, season 9 Mira, el marshmallow es super OG Si hay suerte hoy se logra, sí, ¿eh? ¡Alto puerco! ¡Oh! ¡Qué de fucker here! ¡Alto ahí, Marcela! ¡Vamos! Capítulo 1, temporada 7 ¡Excelente! Oh yeah La renegada de fuego Capítulo 2, temporada 3 ¡Uy! El cóndor El cóndor Temporada 5 Ah, salió uno de los bounty hunters ¿Se bajó? Ah, acá está Ah, no, es mi casa Mi casa ¡Ah, tu casa, mi casa! Era la temporada Era la temporada Anterior, ¿no? Sí, son dos Mega ¡Oh my god! Es el Optimus Ah, no El Gorilla Prime ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¿Cuándo salió el alien? En la misma, ¿no? En la de... Capítulo 2, temporada 5 En la de los bounty hunters ¿Cierto? El alien es una skin interesante ¿Eh? Para cazar Muy interesante Come on ¡Wow! Lo veo ¿A dónde vas? Darth Maul es de la temporada anterior ¿Cierto? Ni modo, mi rey no vi quién era Detrás Ah, lo veo Sí, ¿verdad? Está ahí Sí, sí Ni modo, mi reina Creo que era la... Era El primero que maté Fue Ni más ni menos Que Es el de Los envoltorios ¿Verdad? Capítulo 3, season 4 ¡Wow! ¡Órale! ¿What the fuck? Spider-Man Season 1 ¿Cierto? Chin, 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 chin El Cassius Pilius El plátano es de Bananos Potassium Es de season 6 Capítulo 2 Ok Confirmado entonces Terminamos Oficialmente El capítulo 2 ¡Ja! ¿Y este gordito? Se quedó atrás este gordito Capítulo 4 Temporada 1 ¡Uy! Era la... La Dark Scully Con la pom dorada ¡Juez! ¡Juez! Capítulo 2 Temporada 4 La Witch Surfer Capítulo 2 Temporada 3 Default Bueno, el Kylo Ren Ahí me lo anotan Nos falta La season 2 Obi-Wan es bastante común Estos pavos también son relativos Este también es súper común El Dark Star Stray Mira Tampoco hay tantos, ¿eh? Oh, esto es mío ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! Es que está imposible Por eso no hay que ver Solo te rompe el corazón ¡Órale! La pava esa de las FNCs Otra vez Marshmallow FNCs 3.1 Champion Ok Capítulo 3 Temporada 1 Gracias ¡Órale! ¿Cómo se llama ese? Waypoint Ok Esa es una de Cell Shade La revisamos también Y ese creo que es el del club Sí, el pavo del club No, el Hassibad ya va a estar más muerto Que los club Creo que es un Miausculus Sí Ya te vimos Que ya la tienes Ahí Sí No vi quién era Se veía Interesante ¿Eh? ¡Ay, bro! Uy Se ve rosadito No hay, bro No hay, bro Get the fuck out of here Get the fuck out of here La Eh, Suki No vi cuál era, la revisamos también Waypoint entonces Temporada 7 Esta primera fue Ah, es de una de la academia Y este era, sí, era el vaquero Temporada 6, capítulo 1 Este pavazo ¿Quién fue con la mochila de Among Us? Uy, sí, era la Lennox Wow La Spartan Assassin, qué buen skin Capítulo 2, temporada 6 Ok, el... Ok, ¿cuándo salió el plátano? Hombre, todo laggeado Ay Get the fuck out of here El plátano salió en el capítulo 1, season 8 Ah, perfecto Sí, sí, con los piratas, ¿verdad? Listo, finalmente Wow Ah, no, no tiene Era el tipo del pase que se parece a Gorilas Nezumi se llama Capítulo 4, temporada 1 Uy El del pase, chidísimo Capítulo 2, temporada 1 Fusion Ja ¿Quién es? Creo que es la navegadora del bruto, ¿no? Ah, no Creo que es la Shadow Ops Creo que es la Shadow Ops, señores Vamos Creo que era la Shadow Ops Así es Capítulo 1, temporada 1 La Shadow Ops Nice Perfecto Uf, la Shadow Ops Confirmadísimo ¿Cuál será la siguiente temporada que casemos? Recuerden que en la cacería de rarezas La que tenía menos probabilidad de aparecer era la de Slurp Y la cazamos antes que la Shadow, ¿eh? Así que todo puede pasar ¿Qué fucker here? El Midas Capítulo 2, temporada 2 Perfecto Me ¡Wow! ¡Wow! Es la bruja del pantano ¡Wow! ¡Qué épica presa! No sé de qué temporada es Uy, ese creo que era el Batman que ríe La Night Witch Capítulo 1, temporada 8 Ok, una default La anotamos aparte, ¿verdad? Oh, es la... Ah, y es la tipa rockera esta No sé cómo se llama Creo que también se llama algo de Witch, ¿no? Ah, Haze Ah, sí, es que su otra... Su otra skin se llama Surf Witch, ¿no? Capítulo 2, temporada 1 ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No me la hagan! ¡No me la hagan! Tenía que ser el Doctor Strange ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ja, ja! Y era un bot, ¿sí? Y era un bot ¡Wow! Ahí está Temporada 2 Capítulo 3 Ok, una de la academia ¡Uy! La laguna La laguna es de la temporada 8 del capítulo 1 Ok A ver, me voy a acercar para ver qué es ¡Wow! ¡Cancelen la Predic! ¡Me cancelan la Predic! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Cazamos al Omega! Y al pollo, loco Temporada 4 Capítulo 1 El Omega Ok Aquí viene lo bueno Ya nomás nos queda la temporada 2 del capítulo 1 Vamos a ver ¿Qué skins tenemos de opciones? ¡Uy! Yo creo que sí nos echamos a un esquiador Fácil ¡Uy! Una de estas estaría chida ¡Uy! Esta estaría bien chida El Wukong es una buena presa también Esta también es relativamente ¡Uy! Esta también es muy común Sí, hay opciones Lo más probable es que sí son los esquiadores, ¿no? ¡Uy! ¡Ay! La Etheria Buena skin Buena presa ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Uy! Eso no vi quién era Etheria Capítulo 2 Temporada 6 Muchas gracias ¡Ay, mi rey! Otro default ¡Oh! ¡What the fuck! Sí, era el Spider-Man, ¿no? Y creo que el otro también es Spider-Man Estoy en súper desventaja Tiene toda la zona bien a gusto ahí arriba Ay, qué mentira ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Uy! 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 Dreamer Capítulo 3 Season 3 Gracias Vente pues ¡Vente pues! Aquí estoy ¿Para qué avientas la bengala? ¿Para qué avientas la bengala? Vale Todo para que fuera un Miausculus paradisíaco Todo Pavo ¿Otro default? Sí Uy Es el del pase ¿Verdad? ¡Ay! Era un superhéroe ¿Verdad? La temporada de Marvel A ver Hay que revisar Uy Esa chica Uy ¡Ay! ¿Cómo? La Seidy La anime Era una chica Era una chica Como de un pack De V-Box ¿No? Zoe Sí La Zoe Pack de inicio ¿Cuándo salió la Zoe? La Zoe Clash Capítulo 3 Temporada 1 Gracias ¿Cómo? ¿Alguien dijo Capítulo 3 Temporada 2? Un momento Eso es de la temporada 2 Oh ¿Entonces qué? A ver A ver A ver Las wikis están mal ¿A quién le hacemos caso? ¿Al Fortnite GG? ¿O a la wiki? ¿A YouTube? Pues sí ¿Verdad? Hasta Fortnite pone que es de la Season 1 Uy La del pack De V-Box A ver Ahorita resolvemos lo de la Tipa esta ¿Este de cuándo fue? Capítulo 1 Temporada 3 Uy Estuvimos cerca Es que la skin de anime Entró en los archivos En la Season 1 Pero el pack salió en la Season 2 Ok Ok Y entonces Fortnite GG Lo marca en cuanto Lo metieron al juego Y entonces ¿En dónde la ponemos? ¿En el 2 o en el 1? Vamos a tomar en cuenta Cuando salió en Fortnite Para eso Vámonos a YouTube Ay Dios mío Ah ¿Este fondo de dónde es? Ve Está lo de la resistencia Cero construcción Así que Sí son 2 Ok ¿Qué hacen en el intro Tan ruidoso? Ay Qué pesados Diciendo los dos Lo mismo al mismo tiempo Qué pesados Chin Pero es cierto Chequense esto Bueno Dos cositas Primero La mochila De Fortnite Con el archetype En el centro Vamos Pero ve Aquí dice No sé si lo alcanzan a ver Pero sí dice Introducida en el capítulo 3 Temporada 1 Se equivocaron Otro John Wick Uy ¿Quién era ese? Se veía gordito Uy El Carbide Oh Buena skin Representativa De la temporada 4 Ay No vi quién era No Vamos a tener que revisar La replay No Uy La ¿Tecnique? La técnica es muy vieja Season 4 Capítulo 1 Sí Oh Creo que es el de la season 4 Sí Es el de la season 4 De los superhéroes Ok El de Doom Creo que es la Es la de fuego La renegada de fuego Pensé que era un arma Pero eran solo balas Ni modo Uy No hay armas acá Uy Más vendajes Uy Más vendajes Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Ok La Crisabella Capítulo 3 Temporada 1 Gracias La Kuno Uy Y la Dark Bomber Otra vez La Blaze La Blaze Esa no sé quién es El Optimus Ay Es un Default Wow La Valenciaga La skin Baneada de Fortnite Ahora Ahora FNSS Esta chica Uy Casi me mata La Capitana La Capitana No sé cómo se llama Epatia Algo así Epatia Ay no estuvo tan diferente A ver Premio doble Primero El Renzo Y luego Uy tú quién eres Uy uy Lo Mariana God damn Y La tipa esta De Navidad Wow Wow Otra vez El Nezumi ¿Qué se llama Nezumi No algo así Uy Ya le iba a aventar El clon Vuelado La skin De los más buscados El CR8 Uy Casi me lo roban Esa aura Es el aura De Fault O es otra Quítate Esa pavada Aquí Uy El tomate El tomate De cuál es Es antigüito ¿No? Y este es Súper nuevo ¿Quién eres? Es la tipa Béisbolista Esta Dusty Sí Venga Son las 2 de la mañana Con 8 minutos Y vamos a cazar El Dragon Ball Ese se ve medio De Fault Sí De Fault Ay Bruh Get the fuck out of here Uy La La Scarlet Defender O Scarlet Commander La Marigold Este tipo que decía que era OG Pero no Relay Se llama Ese es un Miausculus paradisiaco Es la Girasol O algo así se llama ¿No? Wow Y el RGB Es el Batman Que ríe Sí Era el Batman Que ríe ¿No? ¿Qué? ¿Cómo llegaste ahí Cerdo? Get the fuck out of here El Doom Wow La mecánica Bonita skin Spark Plug La Este Mystique De Marvel De Fault El Agente Agallas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es que no quiero ver la replay Stormfarer Esa tipa creo que es la Golfista Slash Tenista No tengo idea de cómo se llama ¿Me podrían decir? Es la Park Patroller Gracias 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 La Tzuki La Jules Vamos Oh my god No No Tranquilo What the fuck Ahí está Es esa Es esa Oh my god Oh my god Tú no eres ¿Verdad? Die Get the fuck out of here Ok ¿Eres tú? Ay este otro pavo Get the fuck out of here La Manic Va a estar aquí arriba Maldito CO What the fuck Maldito CO ¿Dónde está? Ya se bajó Esto va a ser Esto va a ser No puede ser Me la van a matar No Deténganse Aquí está No pero esta está afuera Esta no es La mariposa Pero ¿Dónde está? Pero esto ¿Qué es? Tiene que estar aquí Epa 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 Eres tú Eres tú Tampoco es Ese es un hombre Orale Ese Jonesy Rarísimo ¿No es? Te veo ¡Ya eres Mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Con esto Concluimos La cacería De Temporadas 4 horas Y 3 en la tarde 30 partidas Exactas 30 partidas Exactas Gracias a nuestros Viewers Chemacos Alexa y José Llevamos un registro De las skins Que se casaron Y aquí están Los resultados Era de esperarse Que las últimas Temporadas tuvieran Más kills Con un empate Entre la 2 y la 3 De este capítulo 4 En segundo lugar La temporada 1 También de este capítulo Y un empate En el tercer lugar De la 3 y 5 Del capítulo 2 Y también De la 9 Del capítulo 1 Siendo las más raras Obviamente La temporada 2 Y 5 Del capítulo 1 Con solo Una presa cazada Muchas gracias A todos los que me acompañaron En vivo por Twitch Para la cacería Nuestras redes sociales Y nuestro código de creador Está en la descripción Y como siempre Nos veremos en el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!